Los financiadores del nofcuro Pablo Iglesias, editorial de los irreverentes. Uno de los iconos de la izquierda latinoamericana es el fundamentalista español Pablo Iglesias, gestor del otro poderoso partido Podemos, con la actividad que hoy está a un paso de la irrelevancia. Iglesias y sus socios, entre ellos el peligroso agitador Juan Carlos Monero, llevan más de una década ejerciendo como asesores, consejeros, promotores o lo que se quiera de las estructuras socialcomunistas de Centro y Sudamérica, fueron ellos los cerebros de los llamados estallidos sociales de la región. Fieles a su formación estalinista, Iglesias y Monero no tuvieron escrúpulos a la hora de aconsejar acciones que, como es ampliamente conocido, desembocaron en acciones violentas. Muchos se preguntan por el origen de las importantes fortunas de Iglesias y Monero. El primero, por ejemplo, vive en una lujosa mansión en uno de los suburbios más exclusivos de Madrid. Comunista que se respete, pregona la pobreza, pero vive como multimillonario. Eduardo Inda es uno de los periodistas de derecha más atildados de España. Dirige un periódico digital llamado OK Diario, medio que ha hecho grandes investigaciones y ha logrado importantes exclusivas. Inda hace muchos años denunció que Iglesias recibe dinero de la dictadura venezolana y lo que resulta aún más delicado del régimen terrorista iraní. Iglesias negó el asunto y resolvió acudir a la justicia española. Fue un largo pleito que acaba de culminar con un contundente pronunciamiento de la más alta corte madrileña que confirmó que las revelaciones hechas por el periodista tienen sustento. Con lo que se concluye que en efecto Iglesias sí es un sucio propagandista al servicio de la satrapia venezolana y de la teocracia asesila iraní. El asunto es extremadamente delicado y obliga a que la oposición colombiana redoble su vigilancia sobre los sospechosos movimientos de la caterva comunista en el país. Hace unas semanas, Bonero estuvo con novia pagado por el gobierno de Petro. Debe revisarse si alguna de las miles de entidades del Ejecutivo ha celebrado contratos con Iglesias o por cualquiera de sus satélites. Aunque es perfectamente posible sospechar que los honorarios de esos psicópatas estén siendo cubiertos desde Caracas y Teherá, dos ciudades muy cercanas al corazón de Petro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!